Música Sé bien que estás despierto, la luz está encendida y tu portón abierto para una nueva vida y al ver tu ventana me pregunto ¿Con quién me estás haciendo mal por quererme hacer bien? ¿Con quién? ¿Con quién me olvidas? ¿Con quién vas a escondidas? Mi bien, a todas partes ¿Con quién duermes los martes? ¿Con quién? ¿Con quién me olvidas? ¿Con quién me abres heridas? ¿Con quién tu cuerpo enlazas? ¿Con quién tú me reemplazas? Y mientras más amor y más besos te doy lamentarás tu error aunque no sé con quién ¿Con quién? ¿Con quién me olvidas? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Duermes los martes? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Rebrabales los martes y he magnas boz propias ¿Con quién? ¿Con quién y las Küche? ¿Con quién? ¿ någon manifestó por la salud? ¿Con quién? ¿Con quién te abres heridas? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién?